Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Sí, estamos presentando este nuevo trabajo, el relevamiento de suelos y aptitudes específicas de las tierras del departamento Mercedes. Nosotros venimos trabajando desde el INTA, siempre se trabajó en la cartografía de suelos. Pero muy fuertemente desde el año 2011, a solicitud del Ministerio de la Producción y siguiendo el lineamiento metodológico del INTA, empezamos nuevamente a hacer cartografía del semidetalle, en escala de unos 50.000. Hoy ya tenemos, después de 8 o 10 años, tenemos relevado casi 4 millones y media de hectáreas con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, que hace posible que se hagan estos trabajos. Y lo interesante que tiene este trabajo es que, aparte de generar la cartografía impresa, que es en formato estático, se genera la cartografía digital, que es de uso libre y gratuito para todo el que así lo requiera. Eso tiene, ahí se le puede bajar de internet, o también lo tenemos disponible en DVD para todo el mundo que lo quiera autorizar. Y en distintos formatos, se puede leer desde con el Google Earth hasta con algún programa más sofisticado. Y bueno, es una herramienta para nosotros muy importante porque nos acerca al productor y también le da la posibilidad al productor, al asesor privado, incluso al que quiera comprar o vender un campo, de conocer el potencial de cada uno de los establecimientos. Esto es porque, aparte, como trabajamos con sistemas de información geográfica, nos da la posibilidad de superponer incluso las capas de catástrofe. Una metodología importante y, sobre todo, un gran equipo de trabajo. Sí, somos 21 personas, a veces 21, a veces 15, depende de la cantidad de contratados, abocados a hacer este trabajo y, bueno, lo hacemos de la mejor manera posible. ¿Para el 2018 se van a seguir estos trabajos? ¿Y dónde? Estamos tratando de finalizar un acuerdo para hacer la cartografía digital de Santo Tomé, un pedacito de Ituzengó que falta, y al general alvear. La cartografía de Santo Tomé está en formato de papel, la idea es digitalizarla y ponerla a disposición de todo el mundo. Y luego, una vez finalizado ese trabajo, una vez que logramos el acuerdo para hacerlo, la idea es hacer San Martín y Paso de los Libres. Y con eso cerraríamos la mayor, casi el 90% de la superficie de la provincia de Puerto Rico. ¿Cómo hace el productor o el interesado para poder acceder a estos datos? ¿O a dónde, digamos, puede concurrir? En Internet pueden buscar, pero la sigla es un poco difícil. Así que lo más fácil es o que se acerque al Ministerio de la Producción, que ahí está toda la información, o que se acerque a la Estación Experimental del INTA, donde tenemos el grupo de trabajo que elabora los mapas. Así que se acerca ahí y nosotros estamos a su disposición y le vamos a tratar de resolver la duda. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Gracias a ustedes, Mayamales. Gracias.